¿Sabes qué tipo de pez es este? Son bagres, boca de tangue, con una apariencia horrible y fea que no se diferencia de un pez con cara de diablo. Como su nombre lo indica, este pez vive en el fondo de los ríos y se alimenta de los desechos de organismos que se encuentran arriba. Con una apariencia tan extraña, ¿te atreves a comértelos? Descubramos más sobre ellos. El bagre boca de succión se origina en América Central y del Sur, y se lleva a diferentes regiones del mundo con el propósito de crear tanques y acuarios de bagre boca de succión. Casi no tiene enemigos en la naturaleza porque su piel es muy gruesa y espinosa, por lo que este pez también se lo conoce como el bagre acorazado. Aunque vive en la naturaleza, este pez aún puede sobrevivir con fuerza. Debido a su fuerte crecimiento, este pescado se convirtió en especie invasora en la zona de Estados Unidos o China. Invaden muchos ríos y grandes lagos y a menudo comen huevos de otros peces. Pueden comer miles, incluso decenas de miles de huevos de peces cada día, afectando gravemente al ecosistema y al medio ambiente natural. La longitud media de este pescado de ventosa es uno de los 25 a 30 centímetros. Algunas especies pueden medir hasta 50 de largo. En la edad adulta, el bagre boca de ventosa suele pesar unas medias de 1 a 2 kilogramos. También hay peces grandes con un peso corporal de hasta 4 kilogramos. Los peces limpiadores de tanques son omnívoros. No solo comen musgo y alitas adheridas a la superficie de las plantas, sino que también compiten fuertemente por el alimento con otras especies de peces. Debido a que no tiene valor comercial, esta especie no se cría en ninguna zona. Viven principalmente en estados salvajes en lagos y pantanos. Y como no existe ninguna amenaza por parte de humanos u otras criaturas, su número que limpian el tanque está aumentando. Entonces, ¿por qué la gente no come pescado para limpiar el tanque? El bagre boca de tanque solo necesita un ambiente acuático para vivir. Cuanto más sucia esté el agua, más le gusta. Se dice que es debido a que vive en agua sucia. El bagre boca de tanque tiene muchas bacterias, por las que la gente no lo come. En época de sequías, cuando no hay agua, los peces que limpian el tanque perderán su hábitat y morirán. Puedes ver miles de bagres de boca de chupamertos cuando el nivel del agua del río se seca. Debido a que no se crían comercialmente, el bagre boca de ventosa no es popular como alimento. Sin embargo, también hay muchas personas que sienten curiosidad por probarlo. Los atrapan y los procesan en platos. Aunque pesa entre 1 y 2 kilogramos, este pescado tiene muy poca carne. Principalmente tiene huesos, piel y aletas. Esta también es una razón por la que muchas personas no se atrevan a comer la carne y el pescado para limpiar el tanque. La aparición de este pez asusta a muchas personas. Con escamas negras brillantes y aletas grandes, este pez parece estar cubierto por una armadura de hierro. Cuando se procesan, las escamas de pescado se vuelven más duras, lo que las hace difícil de manipular. Hay mucha información de que no se debe comer bagre boca de chupamertos porque si su carne no es deliciosa, puede provocar serpullidos, alergias, por lo que hay que limpiar el preparado y no puede utilizarlo para personas con problemas de salud. En el sudeste asiático, este pescado, el bagre boca de ventosa, se procesa para convertirlo en un plato popular en algunas regiones. Se dice que aunque la carne es pequeña, es más deliciosa que muchos otros tipos de pescado. Lo más importante es cómo prepararla y manipularlo. Es necesario retirar las aletas, la cabeza y la piel para garantizar la higiene durante el procesamiento. La carne del bagre boca de pez se encuentra principalmente en la cola, la cabeza y el vientre del pez. Pueden contener muchas bacterias nocivas para la salud. Por lo tanto, puedes retirarlo y utilizar solo la carne como ingrediente para cocinar. La carne del bagre boca de pez se encuentra en la cola. La baba hay que limpiarla y el olor puede resultar desagradable para quienes nunca han comido este tipo de pescado. Antes de cocinar, utilice agua hirviendo para limpiar el pescado. Existen muchos métodos para preparar platos de pescado, como hervir, hacerlo a la parrilla, que requieren una variedad de especias para agregar sabor al plato. La gente prepara este pescado y lo venden en las zonas al borde de las carreteras. O en restaurantes, en las aceras. El método principal de cocción puede ser hervido, asado o comerlo con salsa y algunas hierbas. Aunque todavía no es muy popular, en algunas localidades el bagre boca de tanque es en realidad el plato considerado una especialidad. Cada región del mundo tiene características culinarias diferentes. Cada lugar tiene sus propias especialidades únicas y atractivas. Por eso hoy te invitamos a venir al Irak para disfrutar de un maravilloso pescado de la parrilla sobre carbón y leña. Este es considerado el plato nacional de este país y si planeas viajar hasta aquí, nunca debes perder la oportunidad de disfrutarlo. Acampáñanos sobre cómo preparar este platillo especial, el gran pescado a la parrilla al estilo iraquí con carbón y leña. El pescado a la parrilla tiene una larga tradición en Irak y la gente lo considera el plato más delicioso de su país. También es el plato estrella que sirve a los políticos iraquíes y a las delegaciones extranjeras que visitan el país. A mucha gente le encanta el sabor único de este plato de pescado a la parrilla. El ingrediente principal para elaborar pescado a la parrilla es la carpa o algún pescado grande de agua dulce. La gente pesca pescado fresco y lo lava bien. Después de eso, el pescado se corta a lo largo del lomo, se quitan los intestinos y luego se lava y se extiende en trozos planos. Esto le dará al pez la forma de un círculo grande y simétrico, manteniendo al vientre intacto. Elabor un plato especial de pescado a la plancha que se puede marinar o no, según el gusto del chef o de los comensales. Puedes marinar el interior del pescado con aceite de oliva, sal y cúrcuma en polvo. A veces se agrega salsa de tomate y cilantro a la marinada. Después de eso, el pescado se ensarta en estacas de madera afiladas, que están prediseñadas en la parrilla. El pescado se ensarta uniformemente en todas las brochetas de madera. Luego el chef carga la leña y lo asa. Asarlo a la parrilla suele tardar de una a tres horas, hasta que se quema la mayor parte de la grasa del pescado. Cuando el pescado esté bien cocido, la gente lo coloca sobre las brasas con la piel boca abajo. Esto hace que la piel quede crujiente y los comensales la disfruten más deliciosamente. Finalmente, se suele colocar el pescado entero en una bandeja grande y decorar con una rodaja de cebolla y pepinillos iraquíes antes de servir a los comensales. Para obtener una cantidad tan grande de pescado de agua dulce, ¿lo importará el pueblo iraquí? No piensen que la tierra de Irak es su mayor parte desértica, por lo que no puede desarrollar una economía agrícola. De hecho, las piscifactorías de agua dulce en Irak están muy desarrolladas gracias al sistema fluvial que atraviesa el país. A diferencia de muchos otros países de Asia, aunque Irak no tiene un terreno ni clima favorable, en muchas regiones la industria acuícola se desarrolla para proporcionar alimentos a la gente. Se puede entender que los iraquíes son principalmente musulmanes, por lo que no comen carne de cerdo, por lo que el pescado es un complemento alimenticio alternativo. Por eso, la acuicultura es una de las principales industrias en Irak. Este país también invierte un gran presupuesto en el desarrollo de nuevas variedades de peces con mayor productividad. También investían constantemente para producir productos ganaderos eficaces. Desde entonces, hemos mejorado continuamente las vidas de los agricultores iraquíes. Según las estadísticas, se estima que la superficie total de la acuicultura en Irak es de 7.500 hectáreas, incluida unas 1.900 granjas. Las principales especies cultivadas son la carpa común y en menor medida la carpa herbívora y el plateado. En los últimos años, se estima que Irak puede producir un millón de toneladas de pescado al año, atender las necesidades de consumo de la población doméstica. El pescado se procesa en muchos platos famosos. El pescado a la brasa es considerado un plato nacional y nació hace miles de años. Este plato especial de pescado a la parrilla es famoso no solo en los grandes restaurantes, sino también en los pequeños y tiendas de carretera con sus propias recetas. La diferencia es que la receta de salsa hace que el pescado a la parrilla sea más atractivo que nunca. Los iraquíes consideran comerlo más o menos como un ritual, por lo que el pescado a la parrilla es un plato valioso para ellos. Sin embargo, hoy en día la gente prefiere comer este plato en restaurantes debido al proceso de preparación, transformación y también porque requiere mucho tiempo y estilo tradicional. ¡Suscríbete al canal! Cada restaurante tendrá su propia receta y sabor, pero la implementación básica sigue siendo la misma. Disfrútelo como guarnición. El pescado a la parrilla se disfruta con pan fresco, tomates, verduras asadas y salsa de cebolla. Tradicionalmente, el pescado a la parrilla se prepara sobre un tipo especial de madera que ayuda a crear un agradable aroma al cocinarlo, realzando así su delicioso sabor. Hay muchos restaurantes que en lugar de colocar el pescado en estacas, utilizan parritas grandes y sujetan al pescado para asarlo. La receta sigue siendo la misma y sigue siendo un plato tradicional. Sin embargo, creo que asarlo no cambia el sabor del pescado a la parrilla. Si tienes la oportunidad de viajar a Irak, seguro disfrutarás de este plato que los iraquíes consideran el plato nacional. Si tienes la oportunidad de disfrutarlo, por favor, deja tus comentarios y reseñas especiales sobre este platillo tan especial para hacernoslo saber. El video de hoy ha terminado y tú no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir las últimas notificaciones. Adiós y nos vemos en los próximos videos.